Novena exorcística a San Benito Día primero Salve María, bienvenidos a este primer día de esta novena exorcística a San Benito. Pongamos todo nuestro empeño en alejar el mal de nuestra vida con la ayuda de San Benito. Empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que quieran acompañarme detalle a detalle en esta novena, acuérdense, en la descripción está cómo bajar el PDF y así poder acompañar todo súper bien. Empecemos. Oración para todos los días Te saludamos con filial afecto, oh glorioso Padre San Benito, obrador de maravillas, cooperador de Cristo en la obra de la salvación de las almas. Oh patriarca de los monjes, mira desde el cielo la viña que plantó tu mano, multiplica el número de tus hijos y santificalos. Protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección. Ruega por los enfermos, por los tentados, por los afligidos, por los pobres y por nosotros que te somos devotos. Alcánzanos a todos una muerte tranquila y una santa como la tuya. Aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del enemigo y aliéntanos con tu dulce presencia. Ahora consíguenos la gracia especial que te pedimos en esta novena. Pongamos la intención por la cual estamos haciendo esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Benito, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Meditación del día Vamos a considerar hoy en este primer día que es la medalla de San Benito. Acuérdense que la medalla de San Benito es un sacramental. Padre, ¿qué es lo que es un sacramental? Bueno, el sacramento es instituido por nuestro Señor Jesucristo que produce la gracia en la persona. Son siete sacramentos, bautismo, comunión, confirmación, bueno, todos los que ustedes ya se saben. Los sacramentales participan de algo de ese poder de los sacramentos. El poder de los sacramentales, de una simple señal de la cruz, pasando frente a una iglesia, el portar un crucifijo o una medalla, el bendecir los alimentos, el rezar el rosario, el portar el rosario. Esos son sacramentales. Entonces, esos sacramentales participan del poder de los sacramentos. ¿Quién le da poder a esos sacramentales? La iglesia y la fe de la persona. La medalla de San Benito es un sacramental muy poderoso, muy fuerte, porque es los méritos de la iglesia, los méritos de los santos y la fe de cada persona aplicado para qué? Para rechazar, para exorcizar el mal o todo aquello que hace parte del demonio, del pecado o de las consecuencias del pecado. Por eso, la medalla de San Benito es tan importante en nosotros la vida del cristiano. Viene del propio San Benito porque él le tenía muchísima fe a la señal de la cruz. Ustedes ven que la medalla de San Benito está en cruces o viendo la medalla, pues aquí está la cruz. Después vamos a explicar todos estos días lo que dice cada uno de los puntos de la medalla. Pero entonces, con la simple señal de la cruz, San Benito bendijo una copa, un cáliz, que le habían pasado para tomar un poco de vino, que estaba envenenado. Les dio la señal de la cruz, se estalló, con la simple señal de la cruz. Cuando los monjes estaban muy tentados, él les decía, háganse la señal de la cruz en el corazón, para que los afectos del corazón estén solamente en la virtud y no en ese pecado que están siendo tentados. Con la simple señal de la cruz, entonces, San Benito hizo muchísimos milagros. Cojamos este sacramental, cojamos esta medalla, tengámosle mucha fe y persignémonos mucho con la medalla para mantener alejado al demonio, al pecado y todo aquello que está ligado a Satanás. Sigamos nuestra novena. Oración final Oh glorioso San Benito, que desde el cielo eres Padre poderoso para nosotros tus devotos. Tu gran poder ante Dios se reconoce hoy más que nunca, gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre, por la multitud de prodigios y favores que por su medio Dios nos ofrece. Ruega por todos los que acudimos a ti, alcánzanos del Señor todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida y especialmente la gracia por la cual hacemos esta novena, así sea. Con todo cariño y por la intercesión de San Benito, voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María, te espero mañana. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos. ¡Gracias!